¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Continuamos en resumen latinoamericano, estamos hablando con el... ...a Carlos Martínez Mendoza, se incorporó nuestro compañero Roberto Perdía y le cedo el lugar para la próxima pregunta. En primer lugar, compañero embajador, felicitarlo en su nombre, a todo el pueblo venezolano por lo que significó además estas elecciones y dentro de la situación compleja, creo que el pueblo venezolano dio una muestra de una dignidad y un patriotismo realmente importante para toda nuestra América. La pregunta que a mí se me ocurre es lo siguiente. En la década de los 90, cuando vino el reinado del neoliberalismo, la revolución cubana fue de alguna manera el puente, el faro, entre una etapa, la lucha de los 70, los 80, los 60, y los grandes movimientos del 2000, inclusive el Caracazo a muy inicio. Fue el factor que de alguna manera permitió ver, en medio de la noche, esa luz que después se iluminó los procesos que arrancaron hacia fines de siglo. Como el movimiento bolivariano, por supuesto. La pregunta es esta. ¿Usted le parece, compañero, que Venezuela puede ser el nuevo puente entre lo que vivimos en los primeros años de la década pasada, esta situación compleja que hoy tenemos y un futuro de transformaciones? Y en ese caso, ¿qué medidas o qué podría o debería hacer el gobierno venezolano para hacer ese puente entre una etapa y otra de transformaciones? Mira, Roberto, muy buena tu pregunta. Si bien a mí a veces no me gusta mucho hacer paralelismo en momentos históricos que son diferentes y que seguramente son muy diferentes y las condiciones son muy diferentes, uno encuentra algunos elementos que sí se pareciera que hace insímil, ¿no? En esos 90 recuerda que Cuba había entrado en lo que ellos llamaron el periodo especial y nosotros aquí pareciera ser, estamos hablando del periodo especial hacia adentro y a nosotros nos coincide esta coyuntura también con lo que yo creo que es un petitorio que fue el resultado, un petitorio que está inmerso en la votación del pasado 20 de mayo y es la necesidad, por supuesto, de corregir, de tratar de... el propio presidente lo ha dicho, la necesidad de aquello que no hemos hecho bien empezarlo a hacer bien, pero no solamente eso, sino que requerimos fundamentalmente encontrar el camino que más allá de la guerra económica, más allá de todas las presiones internacionales, los embargos financieros, seamos capaces nosotros de darle una respuesta al país en términos de bienestar y en términos de sufragarse los elementos básicos necesarios para que haya una convivencia normal. Eso por supuesto se asimeja mucho a lo que significó el periodo especial, ¿no? La necesidad de converger en términos de política y medidas, medidas en base a políticas públicas que estén orientadas a la recomposición y a tratar de enfrentar esta coyuntura económica en que estamos hoy inmersos. Yo creo que eso lo ha pedido, en ese inmerso, en esa votación está la necesidad... Implícito. Está implícitamente expresado al darle el voto de confianza, no solamente al presidente, sino todos nosotros los que formamos parte de la revolución bolivariana. Y yo creo que en ese sentido debe estar orientado el camino. Creo que las expresiones que se han dado en los medios, en las redes, de propia tropa, como digo yo, que debemos de verlo con amplitud y más allá de que algunos pudieran exacerbarse en la manera de cómo hacer los planteamientos, yo creo que ahí está el gran secreto a recibir todo ese acúmulo de expresiones dentro del chavismo que piden forma, manera, orientan sobre cómo se debe rectificar y cómo se debe correr, cómo se debe enfrentar los desafíos para un país que ha puesto el voto de confianza en la revolución bolivariana con el liderazgo de nuestro compañero Nicolás Maduro. Yo creo que ahí está lo fundamental. Creo que es esencial que seamos capaces colectivamente, en los liderazgos de nuestro proceso, todos, no cargar solamente al presidente, sino todos, darle la lectura correcta a lo que se está pidiendo. Creo que hay unas prioridades que hay que salir, yo creo que el tema económico es una prioridad fundamental. Y lógicamente, yo creo que la segunda tarea fundamental es dar la posibilidad de seguir y profundizar el empadronamiento, la capacidad de empoderamiento de la sociedad venezolana de este proceso. Yo creo que ahí están los dos retos fundamentales. Uno, buscar tener capacidad para... Y garantizar, por supuesto, como objetivo de darle la paz, la gobernabilidad y que esto no dé el piso. Hay la necesidad en esa visión económica nueva de darle un viraje al modelo productivo venezolano, al modelo económico que pase de ese modelo rentístico, petrolero, tradicional del cual venimos, a un modelo productivo. Creo que hay la suficiente esencia, la suficiente carga espiritual, que se convierte en fuerza material para dar los pasos correctos hacia allá. Y yo tengo fe en que así va a ser, no va a ser fácil, estas etapas son difíciles. El contorno o el contexto internacional sabemos que no lo tenemos a favor. Seguimos, siguen insistiendo desde afuera y eso no tiene que ver con Venezuela solamente por el tema de recursos, que ya es algo que pesa en esa presión internacional, sino que también tiene que ver con toda la visión o el esquema que desde hace unos años se emprendió sobre América Latina de tratar de borrar cualquier posibilidad de gobierno progresista de la región. Y por supuesto, con la idea, no de reimplantar el modelo neoliberal de los años 90, 80, 90, sino que vienen con más fuerza, vienen por la recolonización de la región. Y yo creo que quienes han pensado en esto y quienes están peleando sobre la base de una recolonización de la región, yo creo que no han evaluado ni tampoco han leído correctamente lo que han significado las reservas morales, espirituales de estos pueblos y lo que estos pueblos en estos últimos 20 años liderizados por gobiernos progresistas fueron capaces de atesorar desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. Atesoraron en ellos, en nosotros hemos atesorado una gran carga emocional que hace a que se nos respete y a que los elementos que están inmersos en esa lucha de modelo tenga prevalecencia el modelo de la independencia, de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, de la capacidad de los seres humanos de vivir en completa armonía para legar a los hijos y a los nietos un mundo un poco mejor. Ha sido el embajador de la República Bolivariana de Venezuela hablándonos de lo que significa este triunfo y hay que decir algo más, en el día de hoy hemos tenido en el continente la noticia de la llegada, el primer viaje oficial del presidente cubano Díaz-Canel precisamente a Venezuela. Esto no es casualidad, esto es parte de afianzar lazos de unidad ideológica, pero también de solidaridad activa entre Cuba y Venezuela. Yo creo que este es un mensaje a la región, y un mensaje a las presiones que pudieran estar haciendo algunos en la región contra Cuba. Yo creo que ahí estamos dos países que hemos encontrado un camino común para seguir y que estamos seguros que en el sentimiento de muchos otros pueblos está también ese sentido de unidad. Nos quedamos con eso, una gran señal para quienes intentan otra cosa en el continente. Nos vamos hasta el próximo miércoles con más resumen latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.